Básicamente el trabajo acá es realizar un seguimiento transhospitalario de aquellos pacientes que han estado hospitalizados por más de 10 días en una instalación de tercer o segundo nivel y poder terminar su curso de recuperación en un lugar óptimo que cuente con algunas capacidades hospitalarias y regresar con la mayor mejoría clínica posible. Actualmente tenemos 12 pacientes hospitalizados, son 8 mujeres, 4 varones, son 32 camas y ahorita mismo hay 12 ocupadas. Actualmente contamos con 3 médicos especialistas, 2 internistas y un cardiólogo. Contamos con 9 enfermeras, 12 técnicas de enfermería, 3 médicos generales. Los turnos se manejan de 6 horas para disminuir la exposición de nuestro personal a la exposición al virus dentro del hospital Campaña. Las medidas de bioseguridad básicas son las mismas que en cualquier instalación hospitalaria, lavado de manos, tenemos instalación correcta del equipo de protección personal, así mismo como las medidas que tenemos para retirarlo y antes de entrar en cada cubículo tenemos dispensadores de gel alcolado, un lavamanos con jabón antiséptico y cada vez que entramos a algún módulo es un procedimiento diferente. Las personas se tienen que instalar un equipo de protección personal al entrar y retirar igual al salir para que el área del hub de enfermería esté lo más limpia posible. En este corto tiempo ha sido un gran reto que asumimos con mucho compromiso y mucha responsabilidad para dar lo mejor y así poder brindar lo mejor a la salud de la población panameña. También hemos hecho esto como una medida de alivio entre la gran demanda hospitalaria por COVID-19 que ha impactado directamente a nuestro sistema de salud y así poder descubrir todas las necesidades que surjan a través de lo que vaya quedando de esta pandemia. ¡Gracias!